La jornada de debate, habla Marisela Ricardes, también les saludo aquí desde la oficina regional de ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, y estoy encargada de la parte de llevar el tema a nivel regional de contaminantes climáticos de vida corta y de la coalición clima de aire limpio. Muchas gracias a quienes están aquí el día de hoy en MUF, este espacio virtual de debate que fue creado para proveer a la región con información relevante que mejore y fortalezca las capacidades y nos permita superar las barreras existentes para transformar el sector de transporte. Este espacio busca ser un acelerador de la transición hacia la electromovilidad en América Latina. El reto que implica el sector de transporte en materia de calidad de aire nos motivó a tener transporte y contaminación atmosférica como tema para esta segunda jornada de debate. Aunado a la serie de episodios críticos de calidad del aire que se han presentado en varias ciudades a lo largo de nuestra región, una serie de reportes de distintas organizaciones a nivel global nos invitan a tomar acciones decididas para mejorar el aire que respiramos. El mes pasado el Instituto de Efectos en la Salud lanzó un reporte especial sobre la exposición mundial a la contaminación atmosférica y su impacto en la salud. El reporte se llama El Estado del Aire Mundial 2017 y forma parte de las publicaciones que hemos puesto a su disposición en la comunidad de MUF. Utilizando los datos de la Organización Mundial de la Salud publicados en 2015, los autores estiman que la exposición en material particulado fino conlleva un factor de riesgo ambiental con un impacto que se traduce en 4.2 millones de muertes prematuras en el mundo, colocando a la contaminación atmosférica en un quinto lugar a nivel mundial entre todos los riesgos a los que estamos expuestos. Estos riesgos incluyen en orden de importancia, tabaquismo, hábitos alimenticios y alta presión arterial. A esta cifra le podemos sumar más de 250.000 muertes que son atribuidas a la exposición de concentraciones de ozono a nivel de piso y su impacto en enfermedades crónicas de los pulmones. El análisis que realiza este estudio incluye una ponderación respecto a la concentración de población que está expuesta a estos niveles de contaminación actual. Cabe resaltar el dato de más de 50.000 muertes en Brasil atribuibles a la calidad del aire para ese año. Los invitamos a entrar a la página del reporte y buscar los datos de sus respectivos países y compararlos con otros datos regionales y globales. Como parte de los estudios disponibles específicos para la región, la coalición Clima y Aire y Limpio y ONU Medio Ambiente realizaron una evaluación integrada sobre los contaminantes climáticos de vida corta para la región que fue terminada el año pasado. De acuerdo con esta evaluación regional, el 47% de las emisiones de carbono negro son emitidas en América Latina y provienen del sector transporte. Gustavo Mañez, durante la pasada jornada de debate, resaltó el rápido crecimiento urbano y del parque automotor que son característicos de la región latinoamericana y que se encuentran entre los niveles más altos del mundo. Esta realidad que enfrentamos hoy en día ha hecho que el sector transporte sea una preocupación cada vez mayor para la región. Por otra parte, respecto a los esfuerzos que se realizan en nuestra región, cabe destacar a la Red Intergubernamental de Contaminación Atmosférica que fue creada en 2008 mediante el Foro de Ministros de Medio Ambiente. La red está conformada por los responsables del diseño de políticas públicas en materia de calidad del aire de los 33 ministerios de ambiente que conforman a nuestra región. La red representa un ejemplo único de marco voluntario de cooperación regional para promover el intercambio técnico, la hormonización de políticas de regulación y la gestión de la calidad del aire. El instrumento principal de esta red es el Plan de Acción Regional de Contaminación Atmosférica que se lanzó en el 2014 y que reconoce al sector transporte como la principal fuente de contaminantes del aire en la región. También lo identifica como una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de combustibles fósiles. Sin más preámbulos, dejo el micrófono a nuestro especialista del día de hoy, Marcelo Fernández del Centro Mario Molina Chile. Marcelo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile con más de 20 años de experiencia en gestión en calidad del aire. Hasta el año 2009 se desempeñó como jefe del aire en la Comisión del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago, donde estuvo encargado de la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica. Es jefe de la División de Cambio Climático y de Calidad del Área del Ministerio del 2010 al 2014 y desde ahí lideró el diseño y la implementación de un programa de aire limpio a nivel nacional para reducir la contaminación atmosférica. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos del Centro Mario Molina Chile y está enfocado en proyectos de energía y atmósfera a nivel local y regional. Adelante, Marcelo, te escuchamos. Muchas gracias, Marcela. Voy a partir saludando a todo el mundo. Tuve la oportunidad de revisar la lista de inscritos y hay mucha gente que conozco, Uruguay, Perú, Colombia particularmente, que me ha tocado trabajar mucho ahí. Y bueno, feliz de poder hablarles y contarles algunas de nuestras experiencias en gestión de calidad del aire asociada principalmente al transporte. Entonces, voy a iniciar la presentación. Esta presentación se… Estoy tratando de… Tengo un problema para avanzar con la presentación, perdón. Ahí está. Se enmarca dentro de esta plataforma de movilidad eléctrica en Latinoamérica y tiene por título Transporte y Contaminación Atmosférica. Los contenidos de esta presentación… Básicamente, vamos a revisar el efecto de la contaminación atmosférica, los impactos de la salud principalmente. Después nos vamos a detener un poco en cuáles son todos los múltiples impactos que tiene el transporte a nivel nacional, pero también a nivel urbano. Y, en tercer lugar, les voy a contar un enfoque de cómo enfrentar el problema que tiene que ver con una estrategia integral para el transporte más limpio y eficiente. Voy a usar el caso de Chile porque me tocó estar detrás de ese proceso y resulta mucho más interesante mirar una experiencia concreta y no solamente una presentación que pueda ser muy teórica. Voy a tratar, en toda la presentación, de ir haciendo vínculos con lo que pasa en toda la región. Entonces, lo primero es hablar de la contaminación atmosférica y su impacto en la salud. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno piensa en movilidad eléctrica, piensa en cero emisiones. El tema es que uno no puede partir promoviendo las cero emisiones sin tener en cuenta cuáles son los niveles de contaminación atmosférica que hay en un lugar, cuál es el desafío y, por lo tanto, cuáles son los recursos que vamos a poner para poder reducir la contaminación atmosférica y cuáles son todos los otros beneficios que esas acciones pueden tener. Entonces, lo primero es tratar de entender qué es lo que entendemos por contaminación atmosférica y cuáles son sus principales impactos. Cuando uno recorre toda la región, se da cuenta que hay países que incluso todavía tienen normas de calidad para partículas totales en suspensión. La mayor parte de los países de la región tienen normas de PM10 y también muchos países han incorporado normas de partículas más finas. Lo importante aquí es entender que, dependiendo del tamaño de las partículas, es el efecto en la salud de las personas y la capacidad para entrar en el sistema respiratorio. Es tan importante esto que me atrevería a decir que cualquier gobierno de la región que esté pensando en transporte y en movilidad y en promover, por ejemplo, la movilidad eléctrica, debería pensar, en primer lugar, si es que tiene una norma de calidad del aire que sea coherente con ese esfuerzo. Voy a avanzar un poco. Cuando hablamos de los efectos en salud, como aparece en esa imagen, existen, dependiendo del tamaño de las partículas, diferentes tipos de impactos. Las partículas más grandes quedan contenidas en la parte superior del sistema respiratorio, las partículas más finas entran en el sistema respiratorio y las partículas ultra finas, que son principalmente las partículas generadas por los sistemas de transporte, en contacto directo con las personas, entran directamente a la sangre. Es un tema sumamente importante. No pueden perder de vista que, a nivel de prácticamente todas las ciudades europeas hoy día, hay un esfuerzo muy importante por llegar a cero emisión de partículas en zonas urbanas. Y eso significa estrategias bastante agresivas de control, particularmente del parque de vehículos diésel y también de los vehículos gasolineros, que también se ha demostrado que tienen importantes emisiones de partículas finas. Aquí hay un mapa de las concentraciones de PM2,5 a nivel mundial. Esto está tomado con imágenes satelitales. Es una referencia, claramente una mejor aproximación a este tipo de información lo pueden tener con las redes de monitoreo de calidad del aire, que obviamente las redes de monitoreo de calidad del aire deberían apuntar a medir las partículas finas y ultra finas en el mundo que estamos viviendo hoy. Pensando, como decíamos, que son las partículas que producen los mayores impactos en la salud y que si nosotros queremos implementar políticas de mejorar el transporte, no vamos a encontrar esos efectos en las partículas PM10, sino que lo vamos a encontrar en las partículas PM2,5 y tal vez también en el número de partículas o el tamaño de las partículas. Para ir mostrando un ejemplo concreto, en el caso de Chile, de la estrategia que yo les voy a hablar, que es una estrategia para el control de la contaminación atmosférica, lo primero fue publicar una norma de partículas finas. Chile no tenía norma de partículas finas y se publicó en el año 2011 y entró en vigencia en el año 2012. A partir de eso se empezó a medir y se puso la información en línea. ¿Por qué? Porque una cosa que también es muy importante que es no solo identificar cuál es la fuente más importante, y en este caso las partículas finas, no solamente normarlas, sino que también sensibilizar a la comunidad y a las autoridades políticas respecto de los niveles que tienen esas partículas. Es súper importante a nivel de la región que los países y las ciudades más, las zonas urbanas, particularmente las zonas metropolitanas, fortalezcan sus redes de monitoreo e idealmente pongan la información en línea. Si ustedes entran a una página que tiene el Ministerio de Ambiente de Chile, que es un portal que se llama CINCA, van a poder ver que existen más de 100 estaciones de monitoreo conectadas en línea y el contaminante principal que reportan son las partículas finas. Y ahí en el gráfico que estoy mostrando, ustedes pueden ver que respecto a una norma bastante laxa que tiene Chile, que es de 20 microgramos de 2,5 a nivel anual, la OMS recomienda 10. Respecto a esta norma que es el doble de la OMS, Chile en prácticamente todas las ciudades está muy por sobre ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué estoy contando esto? Porque lo que yo les voy a decir es que de alguna forma lo que hizo Chile fue decir tenemos problemas de partículas finas y luego decir, bueno, ¿de dónde vienen esas partículas finas y cómo las podemos reducir? Y evidentemente surge en ese análisis el transporte como una de las fuentes más relevantes. Insisto, lo más importante es generar voluntad política para avanzar en una estrategia que son bastante complejas de implementar. Cuando digo que son bastante complejas de implementar, les estoy diciendo que normalmente requiere poner de acuerdo a los ministerios de transporte, de energía, de medio ambiente y también de hacienda por los costos que pueden tener algunas de las políticas. Chile tiene 17 millones de habitantes y si ustedes ven este titular de un periódico que es bastante influyente en nuestro país, ahí dice que 10 millones están sometidos a altos niveles de contaminación y más arriba dice que 4.000 personas mueren cada año asociado a la contaminación del aire. En Chile mueren del orden de 3.000 personas por accidentes de tránsito. Entonces, me acuerdo que en ese momento la discusión era que la contaminación atmosférica era mucho más grave que otros males asociados al transporte como son los accidentes. Hay un tema importante y es que las partículas finas y en general el material particulado también está asociado con el carbono negro, el carbon. Y el carbono negro es un contaminante extremadamente interesante de controlar desde el punto de vista del cambio climático. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que produce es lo que ustedes pueden ver en esa imagen donde la depositación de estas partículas de este carbono negro aumenta la rapidez con la que se derriten los cuerpos de nieve, glaciares y otros. ¿Ya? En las zonas urbanas las emisiones del black carbon están principalmente asociadas al transporte más del 50 y hasta el 80% y no perder de vista que el black carbon es el segundo contaminante de cambio climático después del CO2. también el black carbon como parte de las partículas finas es un contaminante que tiene que ver con efectos respiratorios y cardíacos. Quiero insistir en la importancia que tienen las partículas finas el transporte en las partículas finas sobre todo porque a partir del año 2012 también la OMS declaró las partículas diésel como un cancerígeno del grupo 1 que son los más importantes que tiene identificada la Organización Mundial de la Salud. Entonces probablemente todo lo que yo les he dicho a ustedes se lo saben. Todo el mundo hoy día que trabaja en los temas de calidad del aire y cambio climático entiende la importancia de las partículas finas entiende la importancia de medirlas entiende la importancia de tener normas de calidad y ojalá poder transmitirle eso a la comunidad. Entonces ahora vamos a ver cómo vinculamos ese problema que es la contaminación atmosférica y los efectos de salud con el transporte. Y aquí no hay que perder de vista algo que es súper importante Latinoamérica es un continente que muestra cifras importantes de crecimiento como Perú por ejemplo Colombia en la última década ha mostrado niveles sostenidos de crecimiento y hay otros países también en la región que está ocurriendo lo mismo y eso es una tremenda noticia es una muy buena noticia el problema es que el crecimiento económico determina el crecimiento del parque vehicular entonces termina ocurriendo que el transporte se transforma en la principal fuente en muchas ciudades y centros urbanos de las muertes prematuras relacionadas con el tráfico perdón en zonas densamente pobladas del 33 al 55% de las muertes prematuras están relacionadas con el tráfico ahí está la referencia de esa cita ahora en el caso particular de Chile que aparece un poquito más abajo en la presentación dice que el transporte aporta el 30% del CO2 el transporte responsable del 36% del consumo de energía y en el caso nuestro como país nosotros no tenemos combustible por lo tanto para nosotros también significa un tremendo riesgo energético el gran consumo de energía asociado al transporte y además las proyecciones de crecimiento que este tiene acá hay un poco más de contexto respecto a las partículas finas es importante entender que las partículas que están emitidas por el tráfico están dominadas por las partículas ultra finas y es más incluso si ustedes miran cómo están diseñadas nuestras redes de monitoreo de calidad en la región normalmente nuestras redes de calidad en el aire no están haciéndole un seguimiento específico al impacto del transporte sino que están relativamente alejadas de las vías de alto tráfico para que ustedes lo tengan en cuenta por lo tanto evidentemente incluso en el diseño de redes en el futuro deberíamos complementar la medición que se hace de exposición poblacional con mediciones más asociadas directamente al impacto del transporte el tamaño de las flotas de vehículos latinoamérica ahí aparece brasil argentina chile colombia del suelo y perú bueno hay países que aparecen con niveles bastante más bajos de parte que vehicular esta es una estimación desarrollada por el centro mario bolina y también hay una estimación de las emisiones del sector de transporte comparando el nivel global pero en este caso de CO2 cómo se comporta América Latina y cómo se comportan dos de los países que tienen mayor impacto en este contaminante CO2 que son Brasil y México lo más evidente de estos gráficos es que hay una tendencia fuerte al crecimiento de cualquier vehicular al crecimiento también de su impacto en contaminación atmosférica y en CO2 como decía hay una relación muy fuerte entre el crecimiento económico y el crecimiento del parque vehicular con eso les quiero mostrar este gráfico donde aparece el crecimiento del parque vehicular en Chile y el PIB y es bien impresionante porque incluso responde tan fuertemente al crecimiento económico que las crisis ahí aparece la crisis de Lehman Brothers ¿cierto? del año 2008 2009 y ahí se mete una caída bien significativa en la venta de vehículos ¿ya? entonces crecimiento económico significa crecimiento del parque vehicular pero hay otro fenómeno que también se puede observar en toda Latinoamérica este mismo análisis lo hemos hecho en Perú lo hemos hecho en Uruguay lo hemos hecho en Colombia y es exactamente lo mismo también se observa con el crecimiento económico un aumento del tamaño de los vehículos en el gráfico ustedes pueden ver ahí los Spock Utility Vehicles que en el caso de Chile desde el año 2000 en adelante pasaron de ser del orden del 10% a ser hoy día el año 2012 del orden del 20% ayer revisé las cifras porque nosotros tenemos una página en que en que se actualiza esta información cada año y para el año 2006 esta cifra llega al 30% eso significa que cada vez los vehículos son más grandes la gente quiere vehículos más grandes otra cosa es que casi todos los contaminantes atmosféricos si uno mira un inventario de emisiones por ejemplo en el caso de la región metropolitana de Santiago casi todos en todos los contaminantes la participación más importante tiene que ver con el sector transporte el CO los óxidos de nitrógeno material particulado si ustedes se fijan aquí en el caso de los óxidos de azufre la participación es muy pequeña pero es un caso muy particular de Chile porque nosotros ya retiramos el azufre de los combustibles pero si es que no nos hemos retirado el azufre de los combustibles el aporte sería 20, 30, 50% ¿ya? y otro elemento importante de tener en cuenta son las emisiones de CO2 este gráfico que ustedes ven es un esfuerzo que se está haciendo para ir incorporando diferentes países que no tenían información que permitan entender en qué punto está cada país respecto de sus emisiones de CO2 a nivel de la flota vehicular de los vehículos nuevos que ingresan solamente como un dato ahí ustedes pueden ver que Estados Unidos Europa Japón Corea incluso China muestran una tendencia a la baja a partir del año 2010 2012 2015 con las primeras son mercados sin embargo en el caso de Chile que aparece ahí lo que estábamos viendo es que nuestro nivel de emisiones de CO2 estaba más o menos más bien estancado y por lo tanto muy prontamente como país íbamos a quedar con un alto nivel de ineficiencia por decirlo de alguna forma en el consumo de combustible lo mismo ocurre en el mismo análisis lo hemos realizado como Centro Maripolina para Perú para Uruguay para algunos países de Centroamérica y ahora estamos partiendo también con un análisis para Colombia y les puedo asegurar que lo que vamos a encontrar es más o menos lo mismo que nuestras flotas vehiculares son ineficientes ¿ya? y son ineficientes en un mundo donde hoy día están disponibles tecnologías muchísimo más eficientes y por lo tanto hay un incentivo para tratar de ir por esas tecnologías y un poco esta presentación se trata de eso cómo ir por esas tecnologías más limpias y más eficientes un último elemento que les quiero mostrar respecto de los impactos del transporte este es un análisis que se hizo específicamente para Santiago porque siempre teníamos la sensación de que el transporte tenía un impacto mucho mayor que el que podíamos evidenciar por el inventario de emisiones y aquí en el fondo es un análisis de los elementos en particular seleccioné aquí los elementos que están asociados al transporte que son el CO el NO el cartón elemental y el cartón orgánico y hay otros tres grupos ahí que no voy a entrar en el detalle que tienen que ver con efectos de la industria u otras fuentes pero particularmente el transporte si ustedes miran la próxima imagen ahí aparece el riesgo relativo de cada uno de esos sectores para las muertes totales para las muertes masculinas femeninas y para diferentes rangos de edad y para enfermedades cardiovasculares y respiratorias o sea que significa que si nosotros tomamos una proporción de aire en el centro o en cualquier zona urbana nos vamos a encontrar desde que el transporte es lejos la principal fuente de efectos en la salud de la persona ¿por qué? bueno porque son partículas que se emiten en forma directa y porque tienen un tamaño que permite su ingreso profundamente en el sistema respiratorio ¿ya? entonces dicho todo lo anterior quiero concentrarme en cuál es el desafío pero este no es el desafío de Chile sino que es el desafío de cualquier país de la región y de cualquier país del mundo y digo que es un desafío para cualquier país de la región porque el enfoque para reducir las emisiones del transporte es plenamente replicable en cualquiera de los países de la región ¿y es replicable por qué? porque básicamente tenemos los mismos problemas entonces la recomendación en este caso o el enfoque que usó Chile fue tratar de generar una estrategia que permitiera al mismo tiempo hacerse cargo de aspectos como la economía de combustible de enfrentar temas como el cambio climático pero también viene la contaminación atmosférica ¿verdad? de esa forma con una mirada más integral se pensó que uno podía lograr un efecto importante con los escasos recursos que en general nuestros países tienen entonces ¿cuál fue la estrategia que en el caso de Chile se conectó? fue una estrategia que tenía básicamente cinco grandes ejes el primero calidad de combustible pero no a nivel de una región o de la ciudad de Santiago que tenía un plan de descontaminación y que tenía episodios de alta contaminación sino que calidad de combustible a nivel nacional ¿por qué? porque particularmente por ejemplo los vehículos pesados se mueven por todo el país y por lo tanto no nos bastaba con una calidad de combustible en una ciudad sino que teníamos que tener una calidad en todo el país después las normas de entrada a nivel nacional tratando de avanzar a las normas más exigentes posibles en los vehículos pesados en vehículos mediano liviano y también en motocicletas un tercer eje fue no solo normar para que los vehículos fueran más limpios sino que generar incentivos para los vehículos más limpios y más eficientes un cuarto eje aumentar las exigencias para los vehículos en uso eso significa normalmente los programas de inspección y mantenimiento y el último eje tenía que ver con los sistemas de transporte público particularmente con el sistema de transporte público de santiago que tiene más de 6.500 buses entonces les voy a contar brevemente qué es lo que se hizo en cada uno de estos ejes y luego voy a tratar de ir cerrando con una mirada más global de la región entonces cuando hablamos de combustibles más limpios ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de gasolinas y diésel de bajo azufre 15 partes provenientes de azufre en 2011 en gasolinas y en diésel 15 partes por millón de azufre a partir del año 2003 eso permite o habilita al país para avanzar a normas de entrada como las que aparecen ahí por ejemplo en el caso de vehículos pesados pudimos pasar a la Euro 5 vehículos livianos también pasamos a la Euro 5 vehículos medianos también y motocicletas a la Euro 3 que en ese momento era la norma más exigente que estaba disponible insisto la calidad de los combustibles determina las normas de entrada que un país puede establecer tercero cuando hablamos de transporte público más limpio en la región metropolitana establecimos a partir del 2012 la Euro 5 y un poco antes que eso habíamos establecido la exigencia de que todo el combustible de transporte público tenía que tener filtro de partículas de esa forma hoy día el 50% de la flota que circula por Santiago cuenta con filtros de partículas a nivel nacional también se avanzó en temas regulatorios y se estableció la norma Euro 5 para los buses nuevos y también hay un programa de recambio de buses financiado en parte por fondos estatales respecto de las revisiones técnicas más exigentes lo que nosotros hicimos fue darnos cuenta que no bastaba con las mediciones que normalmente se hacen en casi toda la región que son mediciones estáticas y por lo tanto avanzamos hacia un sistema que se llama ASM que permite montar a los vehículos en un dinamómetro y por lo tanto someterlos a las condiciones reales en que son utilizados en las vías y lo último un programa que apuntó al incentivo a vehículos más limpios y eficientes que partió con un etiquetado de rendimiento y de CO2 que fue obligatorio para los vehículos nuevos a partir del 2013 luego un impuesto a las emisiones y al rendimiento y también un programa de taxis eléctricos que se empezó a discutir en el 2014 y también un programa de buses eléctricos que estamos empezando a discutir y que el Centro Mario Molina está participando de eso muy rápidamente aquí hay un mapa de la calidad de combustible en la región es importante el tema de los combustibles ¿por qué? porque un cambio en los combustibles permite que toda la flota vehicular reduzca en forma significativa sus emisiones por ejemplo en Montevideo nosotros estimamos que considerando solo la mejora del diésel que fue de 2000 hasta 50 partes por millón se logró una reducción del 99% del CO2 y del 50% de las emisiones del black carbon asociados a los vehículos diésel en el caso de Lima que también hicimos un estudio similar se observó un recambio de combustible de la misma magnitud y las emisiones directas de black carbon se estimó que podían reducirse en un 48% insisto recambiar todo el parque vehicular puede tomar décadas pero un cambio en los combustibles produce un efecto inmediato en toda la flota vehicular asociada a ese combustible aquí hay un diagrama que probablemente no van a poder ver en detalle tampoco lo voy a revisar en detalle simplemente es el mapa que establece las normas vehiculares asociadas a la calidad de combustible si ustedes se fijan acá aparecen las clases de vehículos los combustibles que utilizan y más abajo aparecen las calidades de combustible cuando la pueden revisar con detalle se van a dar cuenta que todas las fechas de entrada de las normas vehiculares están asociadas a la disponibilidad de los combustibles a nivel nacional otro elemento importante que no quiero dejar de lado es la capacidad que tengan los gobiernos para verificar el cumplimiento de las normas de entrada una cosa es decir que vamos a establecer la norma de los 5 y otra cosa es que tengamos la capacidad de verificar eso porque si no tenemos la capacidad lo más probable es que los importadores importen vehículos que no cumplen exactamente con las normas Euro 5 sino que van a cumplir con otros estándares porque ellos apuestan a que la autoridad no va a ser capaz de de darse cuenta nosotros para poder evitar eso tenemos un centro de certificación que permite hacer ensayos a los vehículos livianos y a las motocicletas para los vehículos pesados nosotros aceptamos certificaciones realizadas por la autoridad internacional y también para los vehículos livianos y medianos tenemos un mecanismo de verificación de conformidad eso nos permite ir a los patios donde está la venta de vehículos donde están almacenados los vehículos nuevos y sacarlos y llevarlos al centro y verificar si cumplen o cumplen con los estándares insisto porque es importante avanzar en las normas de emisión y tener los combustibles para eso porque cada norma de emisión la Euro 3 por ejemplo la Euro 4 o la Euro 5 y ahora la Euro 6 permiten reducciones significativas de las emisiones de contaminantes como las partículas como los óxidos de nitrógeno simplemente un repaso de lo que decía respecto de los buses en nuestro caso hicimos un programa piloto por ahí por el año 2008 2009 y a partir de eso desde el año 2010 todos los buses que se incorporaban a la flota de Transantiago tenían que incorporar filtros de partículas hoy día tenemos el 50% de los buses con filtros de partículas y aquí hay un pequeño diagrama que muestra cómo ha evolucionado la composición de la flota de buses a propósito hoy día estamos con un proceso de recambio que parte el 2018 entonces esperamos que a partir del 2018 y hasta el 2020 se renueve completamente toda la flota y la exigencia mínima que hemos establecido es la Euro 6 la Euro 6 que aparece aquí en este gráfico a partir del 2018 significa como ustedes pueden ver ahí una reducción respecto de la Euro 5 del 98% de partículas y por qué luego en esta reducción bueno porque los vehículos Euro 6 vienen con sistemas de monstruos de emisiones de material particulado filtros de partículas y además vienen con sistemas de control de NOX por lo tanto aquí hay un salto enorme que se puede dar si es que en la región por ejemplo las zonas urbanas metropolitanas son capaces de avanzar a una norma para vehículos diésel como la de Euro 6 evidentemente todavía sería mucho más significativo poder complementar una norma de Euro 6 que es el caso que está evaluando Chile con la incorporación de algunos sistemas eléctricos también en los sistemas de transporte público revisión técnica básicamente se trata de entender que los vehículos en uso aumentan sus emisiones con el tiempo y por lo tanto como ustedes pueden ver en este gráfico hacer más exigentes estas normas y hacer más exigentes la forma en que se miden permite ir retirando estos vehículos de circulación en el largo plazo y promoviendo el recambio que es parte importante de una estrategia de producción de emisiones del transporte el recambio finalmente es la herramienta en que uno logra en el largo plazo producir de forma significativa las emisiones del transporte el etiquetado simplemente voy a pasar por encima hay una etiqueta que es obligatoria para todos los vehículos nuevos que establece una cosa que para nosotros fue muy importante el rendimiento la gente no está preocupada del cambio climático nos gustaría que así fuera pero la gente no está preocupada de eso en nuestros países la gente está preocupada de ahorrar dinero en el consumo de combustible por lo tanto nosotros le pusimos énfasis al rendimiento y a partir de eso se publicó en 2015 un impuesto que aplica al rendimiento de los vehículos y a las emisiones de NOX por lo tanto ¿qué significa eso? que no solo tenemos normas más exigentes sino que además entre los vehículos que cumplen normas tenemos un incentivo para pagar menos impuestos de elegir aquellos vehículos que emiten menos taxi eléctrico lo que se hizo acá fue generar algunos incentivos para la incorporación de vehículos eléctricos particularmente por ejemplo cambiar el color de los taxis en Chile los taxis son negros con el techo amarillo pero en este caso los vehículos de cero emisión podían tener otro color que es el que aparece en esa fotografía también se generaron incentivos para que los vehículos eléctricos no tuvieran que pagar de alguna forma el cupo o el permiso de operar como taxi que en el caso de Chile cuesta del orden de 10.000 a 15.000 dólares pero que hay países en la región donde esos permisos cuestan 30.000 dólares por ejemplo entonces para las empresas que operan taxi resultó un incentivo interesante para resumir mi presentación y un poco pensar en la aplicabilidad de esto en toda la región les quería presentar este diagrama que lo podemos mirar desde la izquierda hacia la derecha en el fondo lo que quiero decir aquí es que todos sabemos que el crecimiento económico va a determinar un aumento de parque vehicular y nosotros queremos como países de la región queremos que ojalá aumente el crecimiento económico entonces como sabemos que va a aumentar el parque tenemos que estar conscientes que eso va a producir un aumento en los kilómetros recorridos en el tamaño de los vehículos ya lo vimos en el caso de Chile también lo hemos visto en el caso de Uruguay también de Perú aumenta el tamaño de los vehículos con el aumento de los indigresos la gente ya no quiere tener un auto pequeñito quiere tener un auto más grande aumenta la congestión y por lo tanto se reducen las velocidades lo que produce un aumento de emisiones hay un deterioro de los sistemas de transporte público y uno podría nombrar un montón de otros problemas ahora por ejemplo si un país tiene como muchos países de la región permiten ingresos de importación de vehículos de segunda mano hay todavía más problemas entonces a partir de estos problemas ¿qué es lo que surge? hay un aumento en el consumo de los combustibles hay un aumento en la contaminación atmosférica aumento del ruido ambiental y aumento de gases de efecto invernadero que son todos impactos ambientales ahora si es que los países que también hay muchos países en la región tienen por ejemplo subsidios a algunos combustibles también aumentan los gastos del gobierno en el subsidio de esos combustibles porque no se está promoviendo la eficiencia y por lo tanto de alguna forma cada vez va generándose una mayor presión por combustibles ¿cierto? y por lo tanto por impuestos o subsidios finalmente las estrategias para poder abordar todo este problema que es un problema sistémico no pueden ser aisladas yo dije al principio lo primero es entender que esto requiere una norma de calidad hay que discutir las normas de calidad hay que empezar a medir la calidad del aire y eso es básico una vez que eso está disponible las estrategias nosotros podríamos decir que para enfrentar el transporte tienen dos grandes vertientes una vertiente que es la vertiente tecnológica que es la que yo les presento aquí que es un poco lo que yo les he contado en toda esta presentación pero hay otra vertiente que no es tecnológica y que tiene que ver con reducir la demanda de transporte o cambiar en general los sistemas de transporte por la promoción de medios no motorizados el mejoramiento de los sistemas de transporte público la reducción de los viajes es un mundo extremadamente interesante que va en paralelo con el tema tecnológico pero la mala noticia es que ese ese enfoque es de es mucho más profundo y es mucho más transformador de alguna forma pero requiere mucho más tiempo tecnológico el enfoque tecnológico que es lo que yo estoy presentando en esta presentación es un enfoque que en muchos casos logra reducciones en periodos mucho más cortos de un año dos años cinco años ya entonces son transformaciones que son muy interesantes a nivel de los gobiernos para lograr grandes reducciones de partículas contaminantes en periodos de tiempo acotado ¿cuáles son las estrategias ahí? evidentemente en la base está la calidad de los combustibles está también las normas de emisión cada dos, tres, cuatro años existen normas de emisión más exigentes y por lo tanto la pregunta que nos tenemos que hacer ¿por qué nos tenemos que conformar con vehículos Euro 2, Euro 3 cuando están disponibles los Euro 6? y cuando uno hace la relación costo-beneficio se da cuenta que son un poco más caros pero que tienen beneficios ambientales infinitamente mayores por lo tanto ¿por qué no promover esos vehículos más limpios? lo mismo los programas de inspección y mantenimiento el transporte público más limpio y cuando hablamos de transporte público más limpio no hay una sola receta por ejemplo Lima está promoviendo los buses a gas natural una buena opción en el caso de Chile no teníamos gas natural disponible a un precio razonable y por lo tanto en la última década hemos profundizado el uso del diésel pero con filtros de partículas y ahora estamos empezando a pensar en una renovación que probablemente nos va a mover hacia una mezcla de tecnologías donde no solo va a estar el diésel y un tema muy importante también junto con el transporte público es la promoción de los sistemas de ser emisorio insisto nos gustaría que todo fuera eléctrico de aquí a las próximas que ojalá la próxima semana todo fuera eléctrico porque eso nos aseguraría que tendríamos bajísimo impacto en la salud asociado al transporte pero eso no es posible por lo tanto hay que ir generando instrumentos que permitan avanzar en ese camino que son normas regulaciones incentivos y bueno obviamente sensibilizar a la comunidad con esto que hemos dicho desde el principio que las emisiones de la tranquilidad del aire y de las personas para terminar me queda una imagen creo no puedo avanzar a ver ahora sí lo más importante a nivel de Latinoamérica y el Caribe es entonces medir las concentraciones para dimensionar el problema y hacerlo evidente si no lo medimos no lo vamos a poder resolver eso es básico hacer análisis de costo-beneficio tanto considerando en escenas locales como los efectos en cambio climático y también los efectos en reducción de consumo de combustible cuando uno hace esas cuentas bien hechas se da cuenta que los costos de las mayores tecnologías se pagan ampliamente con los beneficios y tercero si no es posible avanzar a nivel nacional que es un poco el enfoque que yo les acabo de mostrar que se hizo una estrategia nacional también se pueden aprovechar oportunidades a nivel de ciudades por ejemplo en áreas metropolitanas que son las que tienen mayor crecimiento si yo no puedo tener disponibles combustibles para todo el país puedo hacer un poco la estrategia que viene haciendo Perú que ha ido incorporando diésel de menos de 50 partes por millón de azufre en algunas zonas metropolitanas y por lo tanto ahí uno puede avanzar por ejemplo en mejor transporte público asociado a mejor diésel él espera de poder contar con un combustible en todo el país insisto el tema más importante aquí es no perder de vista que la calidad del aire es lo más importante ¿cierto? para reducir los impactos de salud pero además se tiene que correlacionar esto con los impactos que estas emisiones tienen en el cambio climático y todas las oportunidades de ahorro de combustible que son súper interesantes para nuestros países en desarrollo donde uno quiere que los ciudadanos puedan por ejemplo transportarse a costos más bajos y con mayores niveles de eficiencia bueno eso agradezco la atención muchas gracias Marcelo por tu excelente presentación tenemos como como invitado a realizar unos comentarios desde la perspectiva a nivel nacional de lo que es la gestión de políticas de calidad del aire a Mauricio Gaitán Mauricio muchas gracias por estar con nosotros esta mañana Mauricio es el coordinador del grupo de calidad del aire del ministerio de ambiente y desarrollo sustentable de Colombia Mauricio te vamos a dar los permisos de panelista para que puedas que puedas hablar y si quitas el mute de tu micrófono te oímos buenos días a todos muchas gracias por la invitación a Marcelo gracias por la presentación muy clara creo que abordamos todos los temas de diferentes puntos yo solo quisiera agregar es el tema de evidencias de los efectos de la contaminación del aire en la salud existen bastantes creo que el mundo ya no se está cuestionando el tema de los impactos y la pregunta que se está generando es la transformación es necesaria pero como y cuando lo vamos a hacer los países Europa Estados Unidos están migrando ya a medidas cada vez más exigentes en temas de transporte combustibles ya se piensa y está en el marco de las discusiones el tema de la prohibición de vehículos diésel y Latinoamérica es una región que está en el mapa está en el tablero y está en los ojos de todos de las estrategias y acciones que va a tomar en el tema estamos también como región trabajando en temas de eléctricos temas de vehículos eléctricos una realidad una realidad que nosotros estamos empezando a tocar en Latinoamérica y que tenemos que promover como iniciativas desde Colombia nosotros hemos generado grandes esfuerzos en temas de contaminación atmosférica y sobre todo el tema de transporte y movilidad hemos avanzado en temas de combustibles hemos avanzado en temas de reglamentación para controlar niveles de emisión inspección y mantenimiento pero en ese proceso el mensaje que quisiera compartir en estos momentos son los grandes retos creo que las fórmulas de cómo llegar están claras el tema es cómo avanzamos con los retos que tenemos como región en algún momento tuvimos como gran reto en el cambio de combustibles el tema que hablaba Marcelo de los costos y beneficios no son tan claros en muchos momentos para otros actores de gobierno y para la comunidad el tema de los costos y beneficios probablemente nosotros como actores ambientales como reguladores de temas de calidad del aire lo tenemos muy claro pero el reto es cómo transferir eficientemente esto a los otros actores cómo poder convencer a las personas de hacienda a las personas de planeación de los países la importancia y la veracidad de estos costos y beneficios adicionalmente la inspección y mantenimiento es un reto es un reto en la región nosotros podemos reglamentar fuertemente esto pero si los ciudadanos y la población no internaliza la realidad de la contaminación atmosférica vamos a empezar a tener fenómenos como el tema de la alteración de los certificados la manipulación lo que nosotros en Colombia hemos llamado el efecto fotografía los vehículos se arreglan las personas se arreglan para pasar la inspección y después hay un retroceso en sus emisiones entonces el factor cultural para nosotros ha sido muy importante y creo que a nivel de Latinoamérica es uno de los factores que hay que atacar y hay que generar algunas estrategias específicas y finalmente también el tema de la renovación del parque automotor como lo contaba Marcelo es uno de los retos más grandes si bien integrar nuevas tecnologías nuevos combustibles es muy bueno genera impactos inmediatos si quedamos con vehículos ya con unos años con unos detrimientos en tema de emisiones y esta flota no se renueva no salen del parque automotor no vamos a generar los reales beneficios que tienen las nuevas tecnologías y los combustibles y un poco el reto ahí es que estos vehículos antiguos por lo menos en Colombia son las personas con mayores necesidades las personas es un sector de la población muy importante que utiliza esos vehículos entonces en el momento de la reconversión hay una presión social de estamos atacando a las personas más necesitadas con sus vehículos y favoreciendo a las personas que tienen más recursos que compran carros nuevos entonces esto es un reto un reto que tenemos que abordar desde los costos y beneficios no podemos olvidar para Colombia por ejemplo la contaminación del aire genera 6 mil muertes y el 1.1% del PIB si ese 1.1% del Producto Interno Bruto no lo gastáramos en enfermedades en tratamientos médicos sino lo invirtiéramos en la prevención en la renovación del parque automotor en el combustible generaríamos un beneficio a nivel nacional finalmente quiero hacer la invitación y pues felicitar por este espacio que se ha creado invitar a todo el mundo a todas las regiones que participemos activamente de este espacio para poder intercambiar conocimientos y poder diseñar en cierta forma estrategias regionales que nos permitan llegar a ese fin común que tenemos todos que es el tema de buscar mejor calidad del aire de ir también con los propósitos de hábitat 3 de ciudades sostenibles ciudades asoladas muchas gracias muchas gracias Mauricio por tu intervención este tenemos también en la línea a Beatriz Cárdenas ella es la directora general de gestión de calidad del aire para la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México Betty muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana tu visión desde una megalópolis como es la Ciudad de México y adelante te escuchamos ya te abrimos el micrófono la presentación de Marcelo coincido con Mauricio que es realmente este tipo de espacios no solo nos permite escuchar muchas de las experiencias y que sea como una lluvia de ideas que a veces son muy necesarias en la presentación sobre todo no sobre todo sino también a nivel local y a nivel nacional y conjuntamente realmente pensar en cuáles podrían ser las estrategias a nivel de región compartimos muchísimas cosas y sin embargo a veces hemos estado poco atrasados en definir estas rutas críticas que como región podríamos tener esto incluiría pues seguir conociendo con detalle lo que hizo Marcelo es muy claro toda la estrategia que tuvieron a nivel de país realmente eso da muchas ideas de lo que se puede hacer y por otro lado ciudades como la ciudad de México Santiago Bogotá y muchas otras tenemos muchas experiencias que podrían reducir de manera importante la ruta de la curva de aprendizaje esto nos debería permitir aprender y definir estrategias me parece muy interesante lo que comenta Marcelo de las normas las normas de emisiones las normas de estas que definan y que promuevan que realmente entren en la región tecnologías nuevas que no solamente tendrán impactos en la reducción de emisiones en una eficiencia energética pero también en términos de seguridad vial y protección a la salud por por todos los efectos que tienen en no tener también las últimas tecnologías creo que ahí es un área de oportunidad muy importante que se debe hacer a nivel nacional pero se puede empezar también a nivel local aquí tenemos una experiencia de mucha innovación de una vanguardia importante a nivel de políticas públicas de la ciudad de México que se han extendido a la zona metropolitana y en los últimos años tratar de homologar y extender estas políticas públicas con los cuatro otros estados que rodean a la ciudad de México el reto es grande imagínense nada más homologar primero tener la misma idea la misma conciencia no solamente de los tomadores de decisiones de las autoridades sino de los ciudadanos aquí en la megalópolis que está conformada por seis entidades con un total de 33 millones de personas es curioso parece que los ciudadanos los únicos que están más conscientes del problema de la contaminación del problema de la congestión relacionada también por un transporte deficiente es solamente los de la zona metropolitana pareciera que en el resto de las zonas no hay problemas y creo que ahí también ese es el otro reto importante que tenemos en la región y ahí nos puede ayudar mucho el compartir nuestras experiencias es cómo hacer y cómo seguir concientizando a los ciudadanos a las autoridades de que el tema de la contaminación del aire realmente es importante cuando hablamos de número de muertes prematuras que son causadas por problemas de la contaminación atmosférica nosotros tenemos a veces un reto un problema importante en cómo comunicarlo de manera efectiva hace unos hace un año el año pasado que hubo que tuvimos esta cobertura de los medios de comunicación al haber reducido los niveles de activación del programa de contingencias que tenemos en la zona metropolitana fue muy difícil transmitir a los ciudadanos que la calidad del aire había mejorado hay evidencias justamente por tener una red de monitoreo extensa y con una serie de tiempo grande que la calidad del aire ha mejorado y que esta activación más frecuente de contingencia se debía a haber reducido los niveles de activación justamente tratando de poco a poco irnos hacia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud eso fue dificilísimo y en ese también en ese momento que teníamos datos de estimaciones de muertes prematuras que son causadas por la contaminación también había un reto importante en cómo comunicar que es una muerte prematura no los vamos a ver mañana gente tirada en el piso pero cómo realmente integrar estos conocimientos de toda la parte epidemiológica y creo que también eso nos lleva a que la gestión de la calidad del aire y el combate con la contaminación y el reto de movilidad tiene que ser cada vez más y más integrado y eso también nos obliga a quienes estamos a lo mejor o hemos trabajado en el tema de calidad del aire y a quienes han trabajado mucho más en el tema de transporte y a quienes han trabajado más en el desarrollo urbano es integrarnos cada vez más y compartir esta información coincido con el comentario y la presentación anterior que el tema de informar a la población de concientizar y que está relacionado con la corrupción que comentaba Mauricio es tremendo tenemos un reto importante en la región que por más que sean buenos y fundamentados los programas que tenemos siempre tenemos que estar gastando energía y recursos si no consideramos para combatir la corrupción muchas gracias Betty excelentes comentarios la verdad es que si efectivamente los retos que enfrenta actualmente a la ciudad de México y los retos de la región metropolitana pues de alguna manera también nos sirve al resto de la región como lecciones aprendidas y de alguna manera también marcan ese camino a seguir y aprender de todo lo que está funcionando y del trabajo que están realizando ustedes quisiera invitar a la audiencia a la activa audiencia que tenemos el día de hoy tenemos muchas preguntas Norberto es el punto focal para la red en Argentina el trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente y nos ha pedido el micrófono adelante Norberto por favor tus preguntas buenos días buenos días Marcelo bueno te quería preguntar sobre el ensayo ASM que por lo que entiendo están por implementar en Chile que acá también empezó la revisión técnica en la ciudad de Buenos Aires este año y está contemplado también en el futuro hacer ensayos ASM en el parque automotor lo que te quería preguntar es el ensayo ASM si está pensado hacerlo en todos los vehículos en un porcentaje y después coincidiendo con lo que dijo Mauricio bueno supongo que va a ser un momento en que los autos viejos no van a pasar los ensayos ASM entonces que va a pasar con esos autos y con la gente como dijo Mauricio los que usan los autos viejos son gente porque no tienen recursos económicos para comprar un auto nuevo o auto mejor y si está tienen pensado en Chile algún plan incentivo económico tipo plan canje como van a si hay un plan para ir retirando los vehículos viejos paulatinamente esa es mi pregunta adelante marcelo pudo responder si pudo responder si si antes quiero saludar a Mauricio Gaitán un gran amigo tanto tiempo trabajando en estos temas Beatriz también de Ciudad de México que gusto escucharte gracias por tus comentarios Norberto mucho gusto de escucharte también mira es una muy buena pregunta la que tú haces porque en el fondo aquí siempre la palabra de política es súper importante a nosotros nos costó muchísimo pero muchísimo tuvimos incluso una guerra en la prensa entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Transporte ¿por qué? porque el Ministerio de Transporte no quería avanzar en la exigencia de ASM porque sabían que iba a aumentar la tasa de rechazo de los vehículos así de simple iba a aumentar fuertemente ¿por qué? porque en el fondo nos estábamos haciendo trampa estábamos midiendo los vehículos de una forma que no es correcta es como que a uno le hagan un examen al corazón sentado en el sofá en el sillón de la casa viendo televisión a uno tiene que hacer un examen al corazón montado haciendo un esfuerzo físico y eso es lo que significa el ASM mide en condiciones reales ¿cuál fue nuestra estrategia? la estrategia fue una negociación en la cual le dijimos al Ministerio de Transporte ok empecemos a medir con ASM y una vez que tengamos datos definamos la norma entonces partimos con la implementación del ASM en la región metropolitana y una vez que teníamos un año dos años de datos que es un gráfico que yo puse ahí dijimos ya ¿dónde tenemos que poner la norma para rechazar al 10 al 15 al 20% de los vehículos? y por lo tanto lo que establecimos también fue una gradualidad después un segundo elemento es que esta exigencia no la estamos aplicando en todo el país solamente en las cuatro zonas metropolitanas más grandes ¿qué significa eso? que en la medida que los vehículos son rechazados en esas zonas metropolitanas se genera un incentivo para que los vehículos salgan de las zonas metropolitanas y vayan a otras zonas donde no tienen los mismos niveles de exigencia y por lo tanto se produce una migración natural no es lo mismo un automóvil que emite en Ciudad de México que un automóvil que emite en un pueblo pequeño en México no es lo mismo un vehículo que emite en Santiago que hay 7 millones de habitantes que ese mismo vehículo emitiendo en una zona agrícola donde hay 5 mil habitantes ¿de acuerdo? entonces ahí hay un tema de cómo se implementan las políticas y cómo se hace cargo la autoridad de estos impactos en la gente más pobre ahora nosotros tenemos súper claro que la gente más pobre no tiene automóviles y por lo tanto los que tienen automóviles son gente que tiene algún nivel de ingresos y de alguna forma y promover la autoridad también fuertemente el mejoramiento de los sistemas de transporte público para que la gente de menores ingresos que puede tener automóviles no lo use sino que solo lo utilice en casos especiales fines de semana o para hacer algunas cosas adicionales pero siempre hemos tenido en consideración el aspecto el impacto sobre los sectores más vulnerables Muchas gracias Marcelo tenemos más preguntas voy a leer una de las preguntas Alejandro Castillo nos pide Marcelo si podrías ampliar un poco más sobre los vehículos con tecnologías más limpias y sobre los incentivos en este mismo sentido Andrés Camilo Álvarez comparte con nosotros una pregunta respecto al caso de Chile si se ha evaluado la alfactividad de las medidas que incentivan los vehículos más eficientes como el impuesto a vehículos nuevos por emisiones gracias perfecto sí nosotros como país en algún momento estábamos muy contentos porque habíamos ido mejorando los combustibles y porque teníamos cada vez más exigentes habíamos pasado de la Euro 2 a la Euro 3 luego a la Euro 4 incluso a la Euro 5 pero pasaban dos cosas primero que seguíamos teniendo problemas de contaminación atmosférica pero además nos dábamos cuenta que había una enorme dispersión entre los vehículos que cumplía la norma hay vehículos que cumplen la norma en forma muy holgada y hay otros vehículos que cumplen la norma con serias dificultades ¿sí? me hago entender si la norma es 100 hay vehículos que cumplen con 20 y hay otros que cumplen con 95 entonces nosotros dijimos en algún momento ¿cómo hacemos para que tengan un premio o sean más interesantes aquellos vehículos que son más limpios y que cumplen con las normas? incluso algunas marcas vehiculares que estando vigente la norma Euro 5 en Chile ¿por qué no podían venir con vehículos Euro 6? aunque les parezca ridículo si nosotros teníamos la norma Euro 5 ningún vehículo se podía homologar como Euro 6 ¿por qué? porque no estaba permitido eso también lo tuvimos que modificar como parte de los incentivos entonces ¿cómo fue que nosotros apuntamos fuertemente a los incentivos? lo primero que hicimos fue dado que tenemos la información de todos los vehículos porque tenemos un proceso de homologación lo que hicimos fue avanzar en el etiquetado vehicular si ustedes me preguntan mi opinión en ese momento cuando estábamos promoviendo el etiquetado vehicular nosotros pensábamos que la etiqueta no iba a cambiar nada que iba a ser simplemente información al consumidor pero de todas formas la empujamos y nos costó mucho porque tuvimos que poner de acuerdo al Ministerio de Transportes al Ministerio de Energía y al Ministerio de Ambiente para poder sacar adelante una etiqueta bueno evidentemente los distribuidores de automóviles no querían la etiqueta ¿y por qué no lo querían? porque cuando uno mira la gran dispersión que hay en el parque vehicular de vehículos nuevos entre los que cumplen con las normas lo mismo pasa con la eficiencia hay vehículos del mismo tamaño con la misma performance que tienen rendimientos significativamente distintos por lo tanto para efectos del mercado automotriz los que distribuyen automóviles no querían como gremio que nosotros lo pudiéramos diferenciar con una etiqueta entonces costó mucho la etiqueta y la etiqueta estuvo exigible a partir del año 2013 esa etiqueta como les mostré establece el rendimiento del vehículo y eso en Chile no sé en el resto de Latinoamérica pero yo creo que también es tremendamente atractivo para la gente ¿por qué? porque hay algunos vehículos Citycar que son baratos que tienen hasta el doble de eficiencia cuando tienen el mismo precio el doble de eficiencia por lo tanto la pregunta era ¿cómo? ya que tenemos el etiquetado y que pudimos identificar que efectivamente hay una tremenda dispersión en rendimiento y también en emisiones ¿cómo damos un paso adicional? y ahí ocurrió algo que fue bastante fortuito y es que el nuevo gobierno que partió en marzo del 2014 quería hacer una reforma educacional y necesitaba muchos recursos y realizó una reforma tributaria y en esa reforma tributaria pusieron un par de impuestos verdes un impuesto a las industrias y un impuesto a los vehículos nuevos y ese impuesto a los vehículos nuevos se calcula en base a las emisiones de NOX y al rendimiento de los vehículos por ejemplo un vehículo que tiene muchas emisiones de NOX y que es ineficiente puede pagar un impuesto de entre 500 y hasta 1500 y hasta 2000 dólares ¿ya? otro automóvil que tiene altos niveles de eficiencia y que tiene bajos niveles de NOX puede pagar un impuesto muy bajito que bordea los 100 dólares entonces eso ha producido un cambio bien importante en el mercado de los vehículos diésel por ejemplo porque si bien los vehículos diésel son en algunos casos más eficientes tienen emisiones de NOX muy altas por lo tanto este impuesto los ha castigado fuertemente en el caso de Chile insisto nosotros partimos con el etiquetado como mecanismo de incentivo luego avanzamos hacia un impuesto y ahora lo que se está lo que se está evaluando en el gobierno es avanzar derechamente a una norma de rendimiento para los vehículos nuevos eso significa que vehículos que no cumplen con un cierto estándar de rendimiento no se podrían vender hoy día sí se pueden vender solo que están castigados con un impuesto muchas gracias marcelo tenemos tres preguntas más del público tenemos a julio vasallo que me va a permitir leer tal cual la pregunta dice marcelo comentaste sobre la importancia de medir la contaminación ahora bien nos interesa saber desde argentina si respecto de la calidad de aire disponemos de una clasificación de sensores respecto de sus incertidumbres de medición errores costos y posibles aplicaciones ejemplo un equipo de atenuación de radiación beta de am es un método de referencia de la EPA de Estados Unidos para la medición de partículas los evam que también tienen menor costo y mayor errores relevado publicaciones de Estados Unidos que nos dicen que se aplican a determinar el inicio de incendios aunque también se pueden hacer mediciones urbanas en síntesis disponemos de una clasificación de los equipos disponibles en el mercado de la región para la medición de la calidad del aire muchas gracias por la pregunta Julio gusto de saber que estás conectado también a ver cuando cuando un país o una ciudad tiene que tomar decisiones respecto de cómo medir el material particulado no hay una solución muy única ¿a qué me refiero? si uno lo que quiere es verificar el cumplimiento de las normas hay diferentes técnicas y en general son bastante caros los equipos porque son equipos que cumplen conceptos estándares estamos hablando por ejemplo de los equipos beta o de otras técnicas de medición y son equipos que cuestan no sé 20 mil dólares pero una ciudad no necesita 50 equipos de eso necesita 3 o 4 o 5 lamentablemente se ha creado la confusión en toda la región de que necesitamos medir en muchísimos puntos la verdad es que en el caso de Chile en el caso de la región metropolitana de Santiago tenemos 11 monitores de estos que son caros que les digo yo pero podríamos perfectamente quedar con 5 y estaría perfecto sin embargo eso se puede complementar para otras aplicaciones con tecnología mucho más barata equipos que cuestan 100 o 200 dólares pero yo no voy a decir que una ciudad tiene problemas de contaminación atmosférica y voy a informarle a la comunidad esa contaminación atmosférica con equipos de 200 dólares simplemente lo voy a usar como una referencia para poder hacer un mapa para poder hacer algún seguimiento pero insisto depende del uso que uno quiera dar a los sistemas y voy a ir entonces a profundizar un poquito cuando uno dice yo lo que quiero es verificar cumplimiento de normas por lo tanto tiene que ser información seria incluso cuando quiero hacer eso yo tengo dos opciones hay equipos que miden en línea que de alguna forma son ideales porque permiten que la gente esté conectada y todo el mundo tiene su celular en la información por lo tanto mi recomendación es que en las zonas metropolitanas deberían haber 3, 4, 5 equipos midiendo en línea pero eso también se puede complementar con equipos que no cuestan tanto y que si son referencia pero que no pueden estar en línea como por ejemplo hay unos equipos que se llaman importadores de Harvard nosotros los usamos ampliamente son equipos muy baratos que permiten tomar filtros de 24 horas y luego uno pesa esos filtros adecuadamente y tiene una medición de referencia a un costo muy bajo ¿ya? insisto depende de la aplicación depende del uso depende de cómo lo voy a comunicar pero uno probablemente puede usar todos estos métodos en conjunto y con todo eso formarse una opinión y hacer una red que sea de bajo costo en operación muchas gracias Marcelo ya quiero ya vamos a terminar la sesión tenemos un par de preguntas técnicas con la que yo estaría cerrando la sesión de preguntas y respuestas el resto de las preguntas que tenemos las contestaremos vía correo electrónico electrónico y bueno tenemos una pregunta del doctor Vítor Hugo Páramo del INEC que pregunta si están considerando ir a Euro 6 o EPA 2010 para el caso de Chile y de parte de Ana María Vargas que quiere preguntar ¿cada cuánto se deben de recambiar los filtros de EPS? Bueno Vítor Hugo mucho gusto de escucharte de saber que estás ahí también te mando un abrazo respecto de yo les comenté que hicimos un esfuerzo como país muy grande para avanzar a la Euro 5 en todas las categorías eso ya está hecho sin embargo hoy día se nos viene la renovación del transporte público en la región metropolitana son 6500 buses respecto de esa renovación estamos estableciendo la exigencia Euro 6 o EPA 2010 y eso ¿qué significa? significa que a partir del próximo año todos los buses que entren en el sistema de transporte público de Santiago van a tener que cumplir por lo menos con ese estándar ¿ya? esa es la exigencia no es una exigencia para todo el país ¿de acuerdo? solamente para la zona metropolitana para esta renovación de 6500 buses que se va a producir entre el 2018 y el año 2020 ¿ya? respecto a la segunda pregunta es una pregunta muy importante porque efectivamente y está demostrado por un montón de información que hay los filtros de partículas DPF no estoy hablando de todos los filtros no todos los filtros diésel sino que los filtros específicamente DPF que son trampas de partículas esos filtros efectivamente tienen una durabilidad que no es infinita además requieren dependiendo del tipo algunos mecanismos de mantención dicho eso en el caso de Chile particularmente la región metropolitana donde desde el año 2010 hemos incorporado más de 3000 buses con filtros ¿qué es lo que hemos observado? primero tenemos un mecanismo de fiscalización esos buses tienen que ir al centro de certificación vehicular cada cierto tiempo y verificar de forma aleatoria cómo se está comportando el filtro de partículas ¿por qué? bueno porque el filtro de partículas perfectamente puede durar toda la vida útil del bus nosotros tenemos una exigencia los buses no pueden durar más de 10 años por lo tanto si el filtro de partículas está bien instalado y está con sus mantenciones adecuadas va a durar lo mismo que dura la vida útil del bus lo cual es bastante cómodo pero eso tiene que ser verificado en el mundo real y por eso es que estos buses tienen que pasar sistemáticamente por una fiscalización que se hace en el centro de certificación vehicular donde se miden no solo las emisiones sino que tenemos sistemas que permiten hasta contar el número de partículas que es una buena referencia para saber si un filtro de partículas está funcionando bien o mal así que la respuesta es tienen vida útil en el caso nuestro coincide la vida útil con la vida con el tiempo que tiene que estar en operación en un bus y lo tercero es que requieren mantención y hay que verificar que esas mantenciones se hagan correctamente muchas gracias Marcelo muchas gracias a todos los participantes desde ONU medio ambiente reiterarles que continuaremos impulsando los temas a través de esta plataforma también comentarles que MUF es una plataforma para nosotros para la región y que se construye también a partir de sus ideas y de sus inquietudes respecto a los temas que queremos incluir en el futuro durante la próxima nuestra próxima sesión vamos a tener la en el alrededor de tres semanas es nuestra próxima sesión y les estaremos informando vía correo electrónico toda la información respecto a tema objetivo y logística para que nos vuelvan a acompañar en nuestra siguiente jornada asimismo estaremos enviándoles un correo electrónico para solicitarles sus ideas acerca de los temas que les gustaría que fueran incluidos en las siguientes jornadas de debate que estamos planteando a través de MUF desde parte de ONU medio ambiente y nuestro trabajo en la región pues decirles que continuaremos trabajando con la alianza por combustibles y vehículos más limpios también todas las iniciativas de la coalición clima y aire limpio que están vinculadas con el sector de transporte y nuestra participación a través de Global Fueled Economy Initiative sin más por el momento y agradecerle una vez más a todos ustedes su presencia y participación nos estaríamos despidiendo Marcelo no sé si quieres agregar algún comentario final sobre la sesión sí quiero agradecer a la plataforma básicamente por lo que dije al principio todos estos estrategios son tremendamente replicables en la región por lo tanto me resulta muy grato poder compartir esta experiencia y estar disponible para consultas posteriores quiero decirles que a mí me acompaña aquí Lourdes de Serra que trabaja con nosotros en el Centro Marimolina y que me ayudó mucho con la presentación y con toda la posibilidad de poder conectar hoy día con ustedes así que le agradezco a Lourdes también que es de México y que es de México y que es de México que es de México y que es de México que es de México Gracias.